Aterridas como estas, que me llegan a afectar, sin poder darme un mareo. Oh 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 Tos imbios estaba allí, ahora no es fóndiamos cruzar, pero no es grimo, si nunca me han detenido. Tu mundo era otro de la otra parte del cristal Pero yo seguía jugando como un viejo payaso roto No te encontraré y sé que no volverás Pero tú sabes bien que me recordarás Ahora todo terminó, ya te alejaste de mí Son sabios nos separan y la gente que nos vio Te alejaste sin un reproche Nos miramos a la cara La noche no nos quiso unir La noche no nos quiso unir La noche no nos quiso unir Lágrimas y besos Miradas que no hablan Oscuridad en el portal Solo es tú y yo